Mira, yo lo que quiero es acompañarte en cada paso, ser tu amigo, tu cómplice, tu amante, tu amante, y permanecer el resto de mi vida a tu lado hasta que me muera. Yo te amo, señor. ¿Y esto qué es? Sí, sí. ¿Se hecho, caballero? Sí. Pero nada, no te debes moverte por esto. Yo, tú, toma esa llamada. Te lo juro que no te vas a representar. Esa llamada es de culo. Logré la llamada y tu mamá está en la línea. Mamita. Mamita, dina. Celia, dime si vas a volver. Sí, mamita, voy a volver, voy a volver, pero te pido una cosa, solamente crees lo que yo te diga. Mamita. Eso para el mundo no van a poder con la presión que los demás países le van a poner, así que van a evitar los ministros y hasta las inversiones, así que no se preocupe que eso se va a acabar pronto. Y ya los hechos ya lo saben. Ahora mismo deben estar oyendo todo lo que estamos hablando. A mí me tienen vigilada como si yo fuera una delincuente. Bueno, pues que escuchen lo que quieran, que escuchen y que les quede bien clarito, mi mamá, que nadie me va a separar ni de ti ni de mi cuba. Dios te oiga, Celia, y no te apures, no te afanes, hija, no hagas nada que te pueda perjudicar, no le des gusto, no dejes de cantar. Muéstrale todo lo que llevas en tus venas. Tu sangre, madre, tu sangre. Esa misma, hija. Lo que yo te enseñé y lo que te enseñó Simón. Nosotros te criamos con mucho amor y eso no te lo quita nadie. Nuestras almas van a estar unidas por siempre. No lo olvides, Celia. Nunca, mamita. Nunca. Te tengo que cortar. No me cortes, mami. No, pues es que aquí los tengo pegados, los tengo aquí encima, estos tipos están encima. Y ya que me dieron la ocasión de hablar contigo, no quiero perder la oportunidad de volverlo a hacer. Escúchame una cosa, yo te prometo, te prometo, que yo voy a luchar para volvernos a ver, yo te voy a llamar todos los días y vamos a estar juntas. Te amo. Hija, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo mucho. Yo la amo, también. Tu tía Ana también te ama. Y Noris también. Bueno, si lo vas a cobrar muerto. Gustavo. Cu-tá know ya. Ay. No, 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 no.